...una figura de un defensor de las audiencias. Hugo Tilio Delgadillo, te agradezco mucho que hagas el análisis. ¿Qué pasa con esta ley? ¿Y qué ha pasado con ese defensor de las audiencias? ¿Qué tal, Eduardo Rubén? ¿Cómo están, amigos de la producción del Punto Crítico? Oye, pues nada más hay que recordarle a nuestros amigos del auditorio que el año pasado se aprobó la ley de Telecom. En la ley de Telecom estaban con bombos y platillos, cohetes y uf. Sí, pero realmente no se ha puesto en marcha, ¿no? No, se supone que entró en vigor empezando este año. Iba a venir el asunto de un defensor de las audiencias. Que, ojo, tanto defiende a la audiencia como los derechos también del concesionario y del medio. O sea, no nada más siempre le va a dar la razón a la audiencia. Esto hay que quedarlo claro. Y en el problema este que estamos viendo entre Multivisión y Carmen Aristegui, lo que se está poniendo de manifiesto es que el defensor de las audiencias o de las audiencias, como se estipuló en la ley de Telecomunicaciones, pues no ha servido para nada. Es decir, nuestros legisladores no hicieron bien la tarea. Y ahí están las consecuencias. O sea, no hay un árbitro, para pronto que nos entienda bien nuestro público, no hay un árbitro que le pueda decir quién tiene la razón o quién no tiene la razón. Es decir, no tenemos árbitro, se les olvidó dejarlo, es el defensor de la audiencia, es del propio medio, no es externo, no es exógeno. Entonces es del propio medio y entonces pues no tiene dientes y no puede emitir opiniones ni puede hacer acciones vinculatorias. Esta es la situación, por lo cual pues yo creo que está reprobado. Están reprobados los legisladores que de izquierda y de derecha, que hicieron la ley esta de Telecom, no le metieron dientes ni le dieron la fortaleza necesaria al defensor de las audiencias. Bueno, ahí tenemos el comentario. Muchísimas gracias. Podemos estar no de acuerdo, pero ahí está, el árbitro no ha servido. Sí, mira que cuando se presentan ese tipo de controversias, si la ley no es clara y no están estipuladas las cosas, cada quien va a jalar agua para su molino. Algunos estamos con Carmen y otros pueden estar con la empresa, pero no hay árbitro, no hay árbitro, Eduardo. Sí, que es lo que haría falta para dirimir las controversias. Es correcto. Cada uno piensa que tiene la razón, ¿no? Bueno, pues que se vayan a la norma y a la ley para que le den justicia, que es lo que le corresponde a cada uno. Muchísimas gracias, Hugo Tilio Delgadillo, por tu apreciación. Bueno, eso es en el tema de las opiniones y las observaciones. Observaciones.